10 canciones que en el 2019 cumplen 10 años Exactamente hace 10 años, en el 2009, sonaban algunas canciones que fueron éxito Looking for Paradise, una colaboración inesperada de Alejandro Sanz con Alicia Keys Esclavo de sus besos, canción de David Bisbal, que fue el primer single de su disco Sin Mirar Atrás Loba, la canción de Shakira sonaba en todo el mundo Causa y Efecto, uno de los mejores temas de la mexicana Paulina Rubio Tito el Bambino estrenaba El Amor Wisin y Chandel se imponían con el reggaetón con Gracias a Ti Lady Gaga empezaba a sonar fuerte en los rankings con Bad Romance I Got the Feeling de Black Eyed Peas era la canción preferida para bailar en las pistas David Guetta hacía When Love Takes Over La reina del pop, Madonna, ponía a bailar el mundo entero con Celebration, una canción electrónica